Muy buenos días, bienvenidos al miércoles, muy contenta de poder compartir con todos ustedes la situación climatológica, yo sé que el clima va cambiando, también los días, se nos va acercando más la temporada de Navidad, esta semana para todos los salvadoreños que están en el exterior, también pues se lleva la celebración del pavo tan famosa o el Thanksgiving Day, donde ya se están preparando la cena, yo creo que todas estas celebraciones donde demos un agradecimiento son bastante buenas y positivas, así que nosotros comenzamos dándole saludos a nuestros usuarios que nos comparten imágenes, tenemos esta desde Springs, Florida, Julio Alvarenga nos comparte este espectacular ambiente allá en Florida, muy bonita imagen, gracias querido amigo, te mandamos un abrazo, también tenemos otra que nos comparte nuestro amigo también, Julio, miren ustedes impresionante, bellísimo el ambiente gracias querido amigo, un abrazo grande para toda la gente y la comunidad de salvadoreños que reside en Florida, en diferentes lugares como Miami, Fort Lauderdale, donde hay muchos salvadoreños y así muchos lugares, así que le mandamos un abrazo, este atardecer dice captado desde cerca del hospital de maternidad en San Salvador, impresionante, Ricardo Martínez nos comparte esta bonita imagen, realmente bastante curiosa, sobre todo el color que te quedó, gracias Ricardo, un abrazo fuerte, desde la colonia de Zacamil, Lázaro Galvez pudo captar esta bonita imagen de San Salvador, me imagino que este es un amanecer porque está bastante fresco el ambiente, gracias por compartirnos esta imagen, por tomarse el tiempo, que la imagen te quedó bonita y compartirla acá a la prensa gráfica. Tenemos otra puesta del sol allá en Calabria, Italia, Coralia Castro, nos comparte esta, esta bonita, realmente espectacular, es casi como que fueran dibujadas las nubes ahí, verdad, como una imagen al óleo, parece muy bonita, así que gracias querida amiga y bueno, tenemos otra desde la carretera 400 de Atlanta, dice Manuel Jandres, bastante tráfico, denso y eso pasa en las ciudades principales de cada lugar, verdad, así, de las ciudades grandes, miren, impresionante la cola y a veces nosotros aquí nos quejamos mucho por el tráfico, esto es un tráfico bastante denso, gracias y bueno, nosotros ahora sí comenzamos y es que iniciamos este reporte con información de un sismo ocurrido hoy a las 3 con 49 de la madrugada con una magnitud de 3.2, el movimiento telúrico fue localizado en el municipio de Opico a 17 kilómetros al sureste de Santa Ana y tuvo una profundidad de un kilómetro y bueno, hablando de la situación climatológica, el pronóstico para este día miércoles estará determinado por el desplazamiento de humedad desde el mar Caribe y esto nos está favoreciendo a tener cielos de poco a medio nublado, además también una alta presión que nos trae vientos nortes ligeros, de ligeros a moderados para nuestro territorio, así que esto es lo que nos está afectando, estas dos situaciones es lo que nos está determinando la situación climatológica y hablando de los vientos, por la mañana la velocidad será entre los 5 a los 12 kilómetros por hora, mientras que de la tarde vienen de componente sur, sureste con velocidades entre los 10 a los 20 kilómetros por hora, mientras que por la noche velocidades entre los 12 a los 20 kilómetros por hora y hablando de las temperaturas para este día durante la madrugada podría estar mucho más fresco, si ustedes ven las temperaturas mínimas van bajando bastante, pero si nos vamos al occidente una máxima de 29, una mínima de 17, para San Salvador igualmente una máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados y para San Miguel las temperaturas también en la madrugada, en la nochecita va a estar bastante rico porque la mínima es de 18 grados centígrados, pero si la máxima es de 35 grados centígrados, o sea van a tener ahí lo drástico del clima del oriente y bueno vamos con nuestra sección de este miércoles, que en lo personal es la favorita, muchos estamos esperando el antojo de la semana para ver que vamos a almorzar, y en esta ocasión la deliciosa sopa de gallina india, así es verdad, ustedes cuando van a un lugar denme una sopa de gallina, esto es muy rico, de verdad la preparación es bien sabrosa y es algo bien típico acompañado de sus tortillitas, muchas veces también se acompaña con gallinitas asada aparte, si ustedes lo que quieren, pero hay muchos lugares así lo venden, pero si no, solo la sopa es un manjar acá exquisito de El Salvador, así que muchísimas gracias ahí a la gente que a través del Instagram nos postea ahí fotografías, nos etiqueta la prensa gráfica y así nosotros sacamos el antojo de la semana, y bueno les invitamos a que nos comparta imágenes al 503 76 82 55 25, si ya se están preparando para los holidays, para celebraciones, tantas cosas bonitas que viene esta época, donde ya muchas personas también ya sacaron sus arbolitos, ya comenzaron a arreglar para la navidad, y muchos lugares también están preciosos para ir a disfrutar de ambientes extraordinarios, así que saludos para Mario Elías, dice saluditos desde Los Ángeles, listo ya para el Thanksgiving Day, ya ven ustedes, Antonio Aguilar dice saluditos, saluditos, siempre lo sigo a través de este medio, Roberto HB, saluditos para Carlos Amaya, desde mi querido, saludos a mi querido El Salvador, desde Iowa, nos está escribiendo también Josh Ortiz, desde Italia, un abrazo grande, Maritza y Pablo dice desde la Florida, saluditos para Salvador Ayala, saludos desde California, Enrique Barrera, saludos también para todas las personas que ahí están escribiéndonos y que siempre nos están mandando mensajes, Roberto Palacio, saluditos para Gato Méndez, para Enrique, para Albita Mojica, desde México, Nidia Marroquín, dice muy bien, gracias Ricardo Ramírez, gracias Ricardo, te mando un abrazo, Rodrigo Portillo, Ricardo Flores desde New York, nos está escribiendo también, saludos para Didier Campos, saludos para Hugo Herrera, dice desde New York, nos está escribiendo, saluditos, Elena, feliz miércoles, dice desde Washington, que viva el pulgarcito, el pulgarcito de América Central, saluditos, también para Mario Lainez, saludos desde Dallas, Texas, para Ron Ayala, para Chelita Munguiva y a todas las personas que siempre se conectan, no me queda más que desearles un bonito miércoles, recuerda que el día de mañana tendremos más información, mándenos imágenes, saluditos y todo, así que no me queda más que decirles que sigan con la prensa gráfica. Música 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 Música